Nosotros desde Cerámica La Escandella lo que queremos presentar aquí en la Feria del Reveal es un poco la integración en nuestros modelos de teja cerámica con una teja solar fotovoltaica. Da una captación de 47 vatios por unidad con 150 vatios metro cuadrado y así poder conseguir en una cubierta con orientación sur aprovechar ese faldón y tener en torno a unos 20-30 metros cuadrados de cubierta poder llegar a tener unos 3.000 vatios de aportación a la vivienda. En esa solución lo que buscamos es una perfecta integración, una facilidad de instalación porque pretendemos que el propio instalador de la teja sea el instalador de la teja solar ya que las conexiones que lleva la teja solar por debajo son muy simples para él y luego que el instalador de eléctrico del proyecto de fotovoltaico haga las últimas conexiones con el inversor en el interior de la vivienda. Me llamo Ramón, vengo de Cerámica en la Escandilla. Este año hemos venido a la feria de Rebúl y venimos presentando nuestro sistema solar fotovoltaico. Somos especialistas en tejas cerámicas y especialistas en cubiertas. Aquí hemos venido a presentar un sistema de cubierta fotovoltaica donde las tejas solares quedan totalmente integradas en el tejado. Con esta instalación conseguimos una eficiencia energética en la vivienda y aparte conseguimos tener un sistema solar en el cual el mantenimiento es mínimo respecto a otro tipo de placas solares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!